Música Año del 58, en la Loma de Tecuyo Ahí nació Roberto Ibarra y él se llena de orgullo Donde quiera que se encuentra, hay muy presente lo suyo Música Cuando salió de su pueblo, se fue para Culiacán Como diez años después, se fue para Mazatlán Entre trabajo y estudio, él ha sabido triunfar Música Su trabajo son las dichas, él ya le halló el buen sabor Gracias a él, su familia, cada día vive mejor La ayuda de Tecuyo Herrera, es su importante factor Música En la silbera blanca, blanca como una paloma Y Barracón, su familia, se va a pasear por las lomas Y dice con mucho orgullo, soy de lo más de Tecuyo Música Música Al compa Roberto Ibarra, usted lo puede encontrar En Rim Rim Pizza de la ley, o en Rim Rim Pizza del mar O si acaso no lo encuentran, en la silbera de andar Música 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 Música